El noticiero más escuchado en el centro del país, Infolínea, conduce Antonio Zapata. Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. ¿Sabe usted cuánto dice el Instituto de Educación de Aguascalientes que costaron los festejos de los maestros? ¡Oh, bueno! ¡Nueve millones de pesos! ¡Ah, chirre! ¡Pérate, espérate! ¿Pos que a quién se trajeron a Metallica o qué? ¡No! ¡No se trajeron tampoco a Marc Anthony! Bueno, de hecho Marc Anthony cobra un millón seiscientos mil pesos. A ver, a ver, a ver, espérame. ¿Nueve millones? Oye, no, pérame. Digo, lo dice la institución que está siendo observada por ciento setenta y dos millones de pesos que le están faltando. Obviamente, cualquiera diría, ajá, sí, chucha, ¿cuál dedo quieres que me chupe? De hecho, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección uno, dicen, ¡a momento! ¿De dónde se gastó tanto dinero? Hay otra diatriba ahí, hay algún pendiente por ahí, hay, hay, hay mano negra. Increíble que haya costado tanto un evento o unos eventos de tan mala calidad. ¿De dónde demonios sacan que se gastaron nueve millones sin un bodrio como el que organizaron? Hay, hay gato encerrado y por supuesto estaremos viendo esta nueva diatriba entre el Instituto de Educación de Aguascalientes y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Bueno, menuda despedida para esta administración. Oiga, déjeme decirle también, digo, ya habla que estamos hablando de las gracias de la administración de Martín Orozco Sandoval. Bueno, pues déjeme decirle que hasta sesenta familias han perdido su vivienda en esta administración, sí, porque el Instituto de Vivienda los ha corrido, los ha sacado a la calle. Ya le estaremos hablando de las razones y los motivos, pero bueno, ahí está el tema. También les estaremos hablando de que, oiga, fueron decomisados ochocientos kilos de carne con clembuterol, eh, aguas, eh. El clembuterol está con todo, con todo en aguas calientes. Mire, los aguascalienteses somos taqueros de abolengo, muy taqueros. Y bueno, si usted le tiene toda la confianza del mundo a su taquero de confianza, bueno, pues entonces adelante, lléguele. Pero, pero, aguas, la mayor parte de la carne con clembuterol está siendo distribuida a los, pues obviamente entre los taqueros. Así que bueno, si usted de plano ve que al taquero algo anda mal, medio raro, le sospecha algo, mire, mejor, mejor váyase con el de confianza. Mejor váyase con el de siempre. Mejor váyase con el que usted nunca se ha enfermado. Así de sencillo, porque, ojo, recuerde usted que si consume carne con clembuterol, se intoxica. Puede parar en el hospital segurito y en una de esas hasta se ande despidiendo de este mundo. Abusados. Si se va a usted a taquear, váyase con el taquero que nunca le ha fallado. Que son muchos, eh. Son muchos en aguascalientes taqueros confiables y que no se andan con payasadas. Pero ojo al parche. Ojo al parche. Oiga, déjeme decirle también que ya el tema de la inseguridad, eh, que está rodeando a Aguascalientes desde Jalisco y desde Guanajuato, pues entonces podría inhibir la actividad turística. Y ahora sí, era lo único que nos faltaba, que la industria sin chimeneas también estuviera afectada por el tema de la inseguridad. Oiga, le estaremos también platicando sobre que hay veintiocho casos de víctimas mujeres por corrupción de menores aquí en Aguascalientes solamente en este año. Solamente en este año, casi una treintena de casos, y por supuesto le estaremos platicando de qué se trata. En el Congreso del Estado hay una propuesta interesante que me parece que, no sé usted qué opine, yo creo que eso mejor lo vamos a dejar para el WhatsApp de la mexicana. Y es que déjeme decirle que hay diputados que están proponiendo que se genere un nuevo tipo de permiso laboral. Un permiso laboral para el duelo. Y es que resulta que las madres que pierden a sus bebés en el proceso de embarazo, pues no tienen chance prácticamente de nada. O sea, pierden al bebé y encima todavía se tienen que ir luego luego a trabajar después de eso. Lo cual obviamente puede ser algo realmente duro, si no es que imposible de lograr. Entonces es una propuesta. Permiso laboral para el duelo. ¿Usted qué opina? ¿Considera que sí es importante, que sí es necesario? 449-122-5770. Oiga, y también están buscando, también en otros temas, están buscando que los empresarios de nueva cuenta le den oportunidad a los reincidentes. Sí, aquellos que caen en la cárcel y que vuelven a delinquir y que vuelven a salir, pues ese es el tipo de personas al que están buscando darles una nueva oportunidad. ¿Usted se las daría? Si alguien roba, lo meten al bote, sale del bote y luego después vuelve a robar, ¿usted le daría una nueva oportunidad a esa persona? 449-122-5770. Platíqueme usted porque yo sí considero que la gente necesita oportunidades justamente para no caer en ese tipo de cosas. Sin embargo, también hay que decirlo, por supuesto, que uno puede tener un alto grado de desconfianza en alguien que ha repetido conductas criminales. Sumamente complicado, ¿eh? Sumamente complicado. Platíqueme, ahí está el WhatsApp de la mexicana. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que se roban a una bebé de cuatro días de nacida en el Morelos. Además, una mujer es la líder de la célula delictiva que secuestró a este joven en Lomas de Oriente y encuentra un hombre sin vida en el Bordo Santelén en edificios Ojarasca. Te daré con los detalles de esta información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. Estaremos contigo más adelante. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches. El SAT cierra... ¿Bueno? Bueno, bueno, te estamos escuchando, Lolita. Ah, mira, sí. Bueno, pues el SAT cierra hasta nuevo aviso a sus oficinas en Ciudad Juárez tras violencia. No debemos acostumbrarnos a la violencia. Tiendas de autoservicios están pidiendo reforzar la seguridad. Brindará a Oxxo apoyo a familiares de chicas baleadas en su tienda en Ciudad Juárez. Y los empresarios condenan la violencia en México y exigen seguridad a las autoridades. Tormenta eléctrica obliga a sus labores de rescate en pozos mineros de Sabinas. México registró en las últimas 24 horas 11 mil casos y 72 muertes por COVID-19. Conacyt pagará miles de pesos, ¿saben en qué? En carteras y pulseras para mamás sindicalizadas en medio de la pobreza franciscana que está pidiendo López Obrador. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos contigo más adelante. Y también tenemos el avance de la información deportiva más importante, trepidante y emocionante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, me escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que prácticamente se ha reportado ya que las taquillas de Ciudad Universitaria pues se abarrotaron el día de hoy. Ya no hay boletos, ya no hay boletos para el compromiso de mañana que le tendremos aquí a través de la mexicana. Puma se está recibiendo en su casa al Real América. El conjunto de Cuapas prácticamente haciendo la entrada allá en la capital. Ya no hay boletos y repito, usted puede escuchar el duelo de mañana a través de 91.3 BFM. En duelo de la jornada 8 de este torneo Apertura 2022. Por cierto, que esta jornada estará continuando el día de hoy con doble cartelera. También aquí a través de la mexicana al terminar el noticiero del señor Zapata. El partido Mecaxa ante los rayados del Monterrey. El segundo lugar ante los rojo y blancos. A ver cómo le va a la escuadra de Aguascalientes y Tijuana ante el Puebla. Eso es lo que también usted puede seguir a través de Star TV. Además, bueno, pues, ¿qué pasará mañana también si el engaño sagrado pierde? ¿Le cortarán la cabeza a Ricardo Cadena? ¿Se mantendrían la chamba? Pues ya veremos qué sucede con el conjunto Tapatío. También comenzó la gira europea del Pedro Martino para seguir a los jugadores, sobre todo los que están en este momento en Países Bajos. Prácticamente, bueno, pues fue a ver y a visitar a cada uno de los mismos. Además, también desde el 2006 que Messi no estaba en la lista para elegirse como el mejor futbolista del mundo. Se dieron a conocer los nominados, las alternas. Y bueno, pues en esta convocatoria, en esta lista de 15 jugadores para el Balón de Oro, no está Messi ni tampoco Neymar. Y además, si usted es aficionado al rey de los deportes, bueno, pues en el partido también que se está desarrollando en estos instantes, en la parte alta de la sexta entrada, los Yankees le están pegando dos carreras por uno a los Medias Rojas de Boston. ¿Y qué creen? También este juego usted lo puede seguir a través de Star TV. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. Más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 12 de agosto del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Otra tormenta, otro problema, otra diatriba entre el Instituto de Educación de Aguascalientes y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y es que el Instituto de Educación de Aguascalientes dio a conocer cuáles fueron los costos de los eventos, de los festejos del Día del Maestro y se fueron a bárbaros, ¿eh? Pero alto, 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 en todo lo alto, ¿eh? Obviamente ya el sindicato dijo, a ver, ¿de dónde sacan que se gastaron nueve millones de pesos en los bodrios de eventos? ¿De dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo? Ahora, hay que aclarar. El gasto que dice el Instituto de Educación de Aguascalientes viene precisamente de la misma gente que está siendo observada por la desaparición de ciento setenta y dos millones de pesos. Obviamente que cualquier cosa que se diga en el instituto huele, sí, huele muy mal. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues sí, parece ser que después de tantos reclamos del sindicato de maestros, por fin han dado a conocer los gastos que erogó el Instituto de Educación para la realización de los eventos por el Día del Maestro. Pero llama la atención, Toño, que solamente en el rubro en el que nos concentramos, que es en la contratación de los artistas, pues prácticamente el gasto ascendió a ocho millones setecientos ochenta y cuatro mil y setecientos treinta y ocho pesos, pero eso digamos que supuestamente. ¿Y por qué lo dejamos en este terreno? Porque es el informe que da a conocer el mismo Instituto de Educación para justificar el por qué no hubo dinero para la rifa del magisterio. Y es que ha habido muchos reclamos por parte de los maestros, ya que año con año, tan solamente en este rubro de las rifas, pues se tenían desde carros, pies de casa, viajes con todo incluido, pantalla plana, electrodomésticos, coció un sinfín de regalos y resulta que este año de manera casual dijeron pues que simplemente el dinero no les ajustó porque contrataron al costeño, a Ricardo Montanera, a la Sonora Dinamita y hasta los cadetes de Linares. Sin embargo, bueno, pues ante esto ya respondió el magisterio y a través del sindicato enviaron un comunicado a la opinión pública en donde prácticamente pues dejan en duda lo que hoy está asegurando el Instituto de Educación e incluso pues ellos aseguran que eventos tan de baja calidad como lo que se registraron en semanas pasadas, pues se queden entredichos que realmente hayan necesitado nueve millones de pesos como lo está estableciendo el Instituto de Educación. Hasta aquí la información. Oye Lucero, fíjate que sí está tremendo este asunto porque hay que considerar que, bueno, ¿cuánto te puede cobrar Ricardo Montaner? ¿Cuánto te pueden cobrar los cadetes de Linares? Entonces, sinceramente, me parece que es justificada la sospecha del sindicato. Claro, fíjate que estuvimos investigando con algunos organizadores de eventos quienes se dedican a la contratación de artistas y dicen que por muy caro, Ricardo Montaner considerando que es un artista internacional, pues tiene un costo cercano al millón doscientos mil pesos. Sin embargo, pues si te das cuenta, un millón doscientos mil contra casi los nueve que está justificando el Instituto de Educación, pues es imposible y además, en todo caso, sería pues el más caro que se está presentando dentro de los eventos que tuvo el Instituto de Educación porque, ¿cómo te imaginas que el costeño pues haya costado, no sé, tres millones de pesos o que la Sonora Dinamita también, cuando te digo, el más caro es Ricardo Montaner y apenas llega al millón doscientos mil de acuerdo a los mismos organizadores de eventos. Y por otro lado, Lucero, no me dejarás mentir, lo dice la institución que todavía tiene pendiente justificar ciento setenta y dos millones de pesos por varios desvíos. Claro, efectivamente, son ciento setenta y dos millones de pesos que simplemente ya no pudieron justificar desde dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, así que la única opción que tienen en este momento, porque ya pasó el tiempo para justificarlo, pues es simplemente el reintegro. El proceso en el que se encuentra en este momento es la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación de que regresen el dinero o en su defecto, pues entonces se abren también procedimientos administrativos y penales contra Raúl Silva, que en ese momento era el director del Instituto de Educación. Menudo el relajo y obviamente estoy empezando a sospechar, Lucero, que aquí es donde el sindicato se va a cobrar todas las afrentas que sufrió durante la administración de Martín Orozco Sandoval. Efectivamente, ya desde el comunicado que envió esta tarde, pues ya fue muy sarcástico en los argumentos que él presenta. ¿De qué manera? Pues simplemente, como tú lo mencionas, cobrándole ahora sí a la autoridad educativa, que justamente los ha maltratado en las últimas fechas. Pues ahora es el turno del sindicato, sin duda alguna. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. No, y además está plenamente justificado. ¿De dónde demonios sacan que se pueden gastar nueve millones de pesos? Es uno de los eventos tan paupérrimos, por favor. Pero además el Instituto de Educación de Aguascalientes es una auténtica cueva de ladrones, ¿eh? Todos, todo el mundo ve al Instituto de Educación de Aguascalientes como una beca para toda la vida. ¿Cuánta gente? Bueno, es más, el mismo... No se vaya tan lejos. Si el mismo chofer de Martín Orozco Sandoval ya tiene una superplaza de maestros sin siquiera casi saber leer. O sea, ese es el nivel en el cual se tiene el Instituto de Educación de Aguascalientes. Quien diga que esta administración cuidó la educación está mintiendo con todos los dientes. Ocho de la noche con dieciséis minutos y nosotros continuamos con la información. Y ya que estamos hablando de las gracias de la administración, bueno, pues déjeme decirle que el Instituto de Vivienda ya votó a la calle a sesenta familias aguascalienteses, ¿sí? De sus viviendas. Es información de Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, hasta sesenta familias han perdido ya su vivienda en esta administración, aunque el Instituto de Vivienda y Ordenamiento del Patrimonio justifica y dice que se trata de casos en los que de plano ya no quisieron pagar aún y con todas las facilidades que se les proporcionaron. Así lo señaló el titular Gustavo Baez Leos. Se hacen desalojos, también quiero decir, aquellas familias que de plano no han cumplido. Es más, el Instituto, la otorgación de vivienda es conforme a desalojos. Aquellas familias que de plano no estuvieron cumpliendo y que se le adurman luz o la vivienda, si vamos y la sacamos. ¿Cuántas han hecho? No más de sesenta en la administración, ¿eh? Sí, sí, es poco. Muy poco, yo llevo cuatro. ¿Pero se resignan? Sí, inmediatamente. O sea, no duran ni un mes. Y se resignan tal como están. No se les pone ni una manita de gato ni se les dice así a los que lo adquieren. Sí, sí, sí. En breve más Infolinia. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? En el norte, Colosio. Y en el sur, José María Chávez. En breve más Infolinia. ¿A usted le gustan los tacos? ¿Está preparando la carnita asada para este fin de semana? Pues abusados, ¿eh? Porque el clembuterol anda suelto, ¿eh? Hay un montón de clembuterol, ¿eh? De hecho, hubo un decomiso muy importante y bueno, recordemos que los decomisos no garantizan que esté fuera de circulación el clembuterol. Así que, al tiro. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, fueron 800 kilos de carne con clembuterol la que la Dirección de Regulación Sanitaria ha sacado del mercado. Y se trata de dos redes que se encontraban contaminadas, pero pues que al mismo tiempo de retirarlas del mercado se tomó la determinación, Toño, como en estos trabajos, buscar quién es el proveedor, quién es quien estaba vendiendo estas redes para evitar que ingresen más bovinos al estado con sustancias que no son aptas para el consumo humano. Y bueno, pues hasta el momento, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, no se han reportado personas intoxicadas por el consumo de estos productos, pero de cualquier manera se tiene que hacer este trabajo de trazabilidad para saber de dónde venían los bovinos y entonces, pues si se identifica cuál era el proveedor, impedir que lleguen más animales, animales, aguas calientes en este estado y que puedan entonces salir a la venta. Así que por lo pronto, ya 800 kilos ya no están en el mercado para que la gente pues se mantenga muy atenta y si alguien recientemente comió carne y empieza a presentar malestares, lo más importante es acercarse directamente a la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias Lucero Álvarez y si abusados, mejor váyase con su taquero de confianza, ¿sí? Con el que usted nunca se ha enfermado, con el que tiene años y años y años vendió tacos, mire váyase con ellos porque por lo menos eso sí garantizan la sanidad de los productos. O también váyase con el nuevo taquero que usted conoce que es honesto, que es cabal, que no anda con tarugadas porque aguas, ¿eh? Está canijo el asunto. Ocho de la noche con 28 minutos y continuamos con la información, ¿sí? Efectivamente, la situación que está prevaleciendo, sí, la situación de inseguridad que prevalece en este momento en Jalisco y en Guanajuato y en Zacatecas, estados que prácticamente cubren todo el territorio estatal, pues obviamente están pegando, sí, la actividad turística. Información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues sí, preocupa el empresariado del sector turismo, la inseguridad que se vive en estados vecinos y las constantes alertas que se emiten de otros países para no viajar a la entidad. Esto precisamente por esa inseguridad, ya que ello inhibe la actividad turística. Resaltando que se trata de alertas nocivas que modifican el deseo de la gente por viajar a nuestro país y a nuestro estado. Escuchemos lo que indicó Aguin Ramírez Madrid, vicepresidente de turismo de la Canaco. ¿Ten una alerta de ese tamaño? Pues no sobre un nivel el tránsito de los turistas o visitantes a Huascarientes, sino a todo México. Y es un tema que nos preocupa a nivel nacional desde, obviamente, desde el sector turismo, pues nos duele, nos ha lamentado mucho. Sabemos que hay estados como Aguascalientes que realmente no padecen de esa problemática que no es algo que vivamos todos los días. Sin embargo, pues no hay que ser muy observados para hacer cuenta que por todos los temperamentos del estado existen movimientos, existen situaciones que no nos agradan y que mucho menos le agradan a la iglesia o al visitante. Mencionó que la conectividad que tiene Aguascalientes es buena y eso permite enviar un mensaje de confianza a las personas que desean viajar a la entidad. Sin embargo, estamos rodeados de entidades con alta incidencia delictiva que lamentablemente están inhibiendo la actividad turística. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Y bueno, ya que estamos hablando de inseguridad, déjeme decirle que aquí tenemos un dato tremendo, ¿eh? Es un dato que tiene Héctor García. Hasta el momento se han dado 28 casos de víctimas mujeres por corrupción de menores solamente en el 2022. Héctor García, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, son 28 casos de víctimas de mujeres por corrupción de menores en los que se han presentado hasta lo que va de este año en Aguascalientes, lo que incluso posiciona al Estado en el noveno puesto a nivel nacional. Esto entre las entidades que tienen el mayor número de casos de este tipo. Así lo revela la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana al señalar además que la entidad arrastra un 3.75 delitos por cada 100.000 mujeres doblando la media nacional que es de 1.44. Así como prácticamente el 100% de las víctimas lamentablemente son menores de edad. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea. Pues el efecto de la decisión de Banxico de subir la tasa de interés al 8.5% todavía está empujando al peso hacia adelante. Déjeme decirle que hoy increíble todavía le alcanzó el efecto y en este momento a la venta el dólar está en 19 pesos con 92 centavos y a la compra en 19 pesos con 65 centavos. Quien lo hubiera dicho. La verdad es que sí está bastante interesante. Hay que decirlo. Este efecto no va a durar mucho tiempo. Probablemente esto ya se termine para el inicio de la próxima semana. Así que volveremos a ver cómo se recupera el dólar al techo de los 20 pesos. Eso es por el lado del dólar. Ahora déjeme platicarle cómo estamos en materia de clima. Y le puedo decir a usted que en este momento estamos en 25 grados centígrados. Está calientito el día. Ayer estuvimos a 22 grados a esta hora más o menos. El pronóstico para el día de mañana ahí le va prepárese. De hecho sábado domingo lunes martes miércoles y jueves hay pronóstico de lluvia y es que la humedad está incrementándose de manera exponencial debido a que hay una depresión tropical que se podría estar ya convirtiendo en un huracán en las próximas horas allá por el Pacífico entonces pues más vale usted que se vaya preparando ahora sí que no no conviene que tienda la ropa porque sí se le va a mojar y déjeme decirle también que aún así de todos modos el clima va a estar bastante caliadito porque aunque tenemos toda la semana que viene con lluvias los índices de humedad estarán alcanzando por lo menos el domingo y el lunes hasta el 80% así que váyase usted preparando también para un calor húmedo de aquellos ahora sí sabe usted lo que sienten los tamales pues es lo que va a sentir toda la semana que viene manda tu whatsapp al cuatrocientos cuarenta y nueve ciento veintidós cincuenta y siete setenta en breve más infolínea hola hola ¿cómo estamos? buenas noches tú nomás te hago una pregunta los políticos toda la vida nos han mentido y nos han robado y se les da una oportunidad y es lo mismo una persona que delinque que no tiene por qué negarse de la oportunidad ¿qué tal si él se cambia? porque los méndigos políticos nunca en su méndica vida van a cambiar zapata lo que necesitan son buenas leyes para que los los hagan pagar con ley no con tres cuatro días con un año dos años tres años sin saque sin beneficios de nada porque les das trabajo y de todos modos también a ti te roban posiciones encontradas esto se refiere justamente a una nota que vamos a presentar en unos momentos más con respecto a que se está proponiendo que los empresarios le den una nueva oportunidad a los reincidentes ¿sí? a los que delinquen de nueva cuenta tema complicado ahorita acabamos de escuchar justamente en el WhatsApp posiciones que están en uno y en otro lado ¿quiere usted opinar? cuatro cuatro nueve uno veintidós cincuenta y siete setenta y ahora nos vamos a la información policíaca más importante con el Brian Aguilar Brian buenas noches ¿qué tal Toño? muy buenas noches buenas noches al auditorio pues fíjate que el día de ayer a mediodía pues se originó un robo de una pequeñita de tan solo cuatro días de nacida y esto sucedió en la calle Valero y Trujano en el Morelos dos esta mujer se encontraba pues en recuperación si la madre de esta pequeña ya que el domingo pasado había dado a luz a una hermosa niña a mediodía llegó una mujer desconocida para que pues ella le manifestó que le iba a dar un apoyo y la logró convencer que la acompañara pues para que le pudieran entregar esta despensa además de pañales y leche las dos salieron del domicilio abordaron un vehículo marcha en color blanco y se trasladaron a una dependencia de gobierno según mencionó la madre de familia que la había llevado que a la proespa antes de ingresar a las instalaciones pues esta mujer le comentó que le dejara la niña a ella porque si no pues no la iban a dejar entrar la mujer pues inocentemente volvió a creer en ella y le entregó a su hija de tan solo cuatro días de nacida al entrar a las oficinas le comentaron que ahí no se daban esos apoyos y ningún apoyo de este tipo pues obviamente estaban en la proespa al salir de las oficinas la desconocida pues había escapado con todo y su bebé por esa situación llamaron rápidamente al servicio de emergencia 911 y de distintos operativos que la bebés publicaba esta madrugada en el domicilio de las grisas donde se detuvo al menos a tres mujeres entre ellas quien se la llevó una de las primeras investigaciones pues es que al parecer todo fue planeado por una expareja del papá de la pequeña sin embargo también ha trascendido información importante acerca de que al parecer pues están disputando la cuela de esta pequeñita entre dos hombres y la forma en la que pues ellos mencionan que son los padres de familia en otra información déjame platicarte que tras el operativo que se habría originado en el tema de un parcelamiento al norte por el levantón y el que se dio pues obviamente en lo más de oriente de un joven de 25 años de edad se comentó que los elementos de la Fiscalía General del Estado fueron a carter a una residencia en Trojes de San Cristóbal esto en el municipio de Jesús María ante esta situación localizaron al menos a siete personas en esta casa de seguridad que es ubicada en el número 125 de la calle Trojes de San Bartolo en este parcelamiento residencial ante esta situación se generaron armas de fuego para que se les droga de motocicletas en un automóvil se comentó que los operadores han tenido pues al menos estas siete personas pero que tres de ellos son unos adolescentes por eso se está canalizando pues al desarrollo integral de la familia o sea el 10 estatal para saber qué es lo que va a suceder con ellos en tanto a las otras personas déjame mencionarte que han identificado a una mujer como la presunta responsable porque está respecto de este operativo en contra de este joven de 25 años de edad y que pues en el momento en que se llevaron a cabo estas diligencias es la mujer que está a cargo de esta célula delictiva que está operando en Aguascalientes es la información más importante que tenemos hasta este momento en materia policía Catoño Auditorio muy buenas noches bueno y pues déjeme decirle que justamente se está buscando que los empresarios le den una nueva oportunidad a los reincidentes sí a las personas que vuelven a delinquir que vuelven a cometer algún atraco o algún robo cuestión complicada esa información que tiene Liliana Ramírez Lili buenas noches buenas noches Toña buenas noches Auditorio de la Mexicana pues sí con el objetivo de brindar oportunidades a aquellos jóvenes reincidentes para que ya no vuelvan a cometer delitos el municipio capital ha tenido acercamiento con alrededor de tres empresarios buscando que los puedan emplear resaltando que actualmente hay al menos cuarenta y cuatro solicitudes de jóvenes que han requerido apoyar al municipio toda vez que han batallado para conseguir un empleo escuchemos lo que indicó al respecto el alcalde capitalino Leo Montañez si estamos haciendo una una base de datos que normalmente estamos que siempre estamos actualizando y bueno originalmente nos hemos reunido con aproximadamente trece tres empresarios tres empresarios y pues lo que estamos ahorita generando es una base de datos para que quienes nos digan que quieran participar bueno pues de alguna manera tomarlos tomarlos en cuenta hasta ahorita tenemos cuarenta y cuatro si de los más recientes que nos han solicitado un apoyo de bolsa de trabajo donde ellos refieren pues que se les ha complicado conseguir una opción en el mercado laboral mencionó que se cuenta ya con una base de datos de los jóvenes reincidentes mismas que serán facilitadas a los empresarios para que analicen los perfiles y vean si requieren sus servicios hasta aquí con la información y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes Lulita buenas noches gracias coño buenas noches el SAT cierra hasta nuevo aviso sus oficinas en Ciudad Juárez tras la violencia el SAT dio a conocer que las citas para trámites presenciales que obtuvieron los contribuyentes en estos días se reprogramarán una vez que se reablan las oficinas no debemos acostumbrarnos a violencia tiendas de autoservicios están pidiendo reforzar la seguridad la ANTAL señaló que durante los últimos días en algunos municipios como León Celaya Zapopan y Ciudad Juárez se han vivido momentos de tensión y violencia por cierto brindará su apoyo a familiares de chicas baleadas en su tienda en Ciudad Juárez la firma añadió que dichos actos fueron notificados inmediatamente las autoridades correspondientes con quienes colaborará plenamente en lo que se requiera empresarios condenan la violencia en México y exigen seguridad a las autoridades los empresarios en todo México condenaron este viernes las jornadas violentas registradas en días recientes en distintos estados tormenta eléctrica obliga a suspender labores de rescate en pozos mineros de Sabinas una intensa lluvia con tormenta eléctrica obligó a suspender los trabajos que realizan los equipos de la Sedena y de la Marina con el propósito de rescate a los mineros atrapados en los pozos de carbón de la comunidad Agujita de Sabinas Coahuila en el reporte COVID México registró en las últimas 24 horas 11 mil 892 casos y 72 muertos por COVID-19 la Secretaría de Salud informó este viernes que México suma ya 328 mil 688 muertos por COVID-19 Conacyt pagará miles de pesos en carteras y pulseras para mamás sindicalizadas en medio de la pobreza franciscana pedida por AMLO los accesorios y prendas de vestir serán para regalarlas a trabajadoras sindicalizadas del organismo como parte del festejo por el Día de las Madres todavía andan con eso Conacyt dice que es una prestación para generar sentido de pertenencia Ajá Hasta aquí mi reporte Gracias Buenas noches Chulada sentido de pertenencia de veras Sí, qué bárbaros Ahora sí se la arrancaron Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva Zuli Buenas noches ¿Qué tal señor Zapata? Amigos de Escúchame Buenas noches Hay que darle agilidad a esto porque el partido está por comenzar el de Mecaxa ante los rayados de Monterrey Yo le decía aquí en vivo en exclusión en 91.3 de FM También los suelos de Tijuana están enfrentando al pueblo en lo que será el otro compromiso de esta jornada de viernes correspondiente a la fecha de esta nueva apertura 2022 vean lo que usted puede seguir a través de Star TV Además, bueno boletaje agotado para lo que será el compromiso de mañana Pumas recibiendo al Real América hay que recordar que bueno pues sin duda es uno de los duelos importantes allá en la capital y bueno será a las siete de la noche también aquí a través de la mexicana y después mañana también tendremos pues partido de relleno ya saben instrucciones del boleto de la radio el engaño sagrado ante el Atlas ¿Qué va a pasar si mañana vuelven a perder los del engaño sagrado? Pues quizás Ricardo Cadenas Estratega tendrá las horas contadas no creo que lo vayan a dejar y menos en el clásico pero bueno ya veremos en el fútbol internacional también el día de hoy bueno pues el conjunto del Sporting de Braga ya debutó Diego Lainez vio actividad durante veinte minutos en el triunfo de su equipo prácticamente pues una discreta actuación en el fútbol holandés bueno pues fue visitado por el Estratega de la Selección Nacional Tata Martino que fue a ver y a platicar con los jugadores mexicanos además pues también en más de Países Bajos en el Selección Nacional el Santi Jiménez podría debutar hasta la siguiente semana en esta jornada dos pues el técnico dice que le falta todavía un poco de acoplamiento al grupo también bueno desde el dos mil seis no se ha dado esta situación y es que se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro es decir al mejor futbolista del año en el mundo y por primera ocasión no está Messi ni tampoco Neymar repito desde ese año y además en actividades de béisbol también en lo que es las grandes ligas la gran campo que ya sabe pues prácticamente los mejores los mejores duelos en el béisbol internacional bueno pues ya le decía que los Yankees de Nueva York están derrotando tres carreras por dos el conjunto de los Emilia Rojas de Boston buen partido además y sin duda bueno pues le urge necesitan los Yankees el poder bueno pues prácticamente rescatar el triunfo los Sotoyos de los Ángeles también están iniciando juego ya en estos instantes ante la novena de Kansas City usted ya sabe vuelos también que puede seguir a través de Star TV hasta aquí con la información señor Zapata y vámonos al Estadio Victoria ya con el partido vámonos vámonos ya de una vez mi querido Zulí y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo quédese sigue el fútbol gracias a usted Gracias por ver el video.